¡Hola, señor! ¡Esta es la intro currada de Matt! ¿Fluidos de limón? Eso ha sonado muy turbio, Ruki, ¿eh? ¡Ah, qué asco, Ruki! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! O sea, qué asco, pero ¿por qué no compartes, tío? Venid todos aquí, vamos a dividir el trabajo, que si no se va a ver mal. Venga, Zeno. Oye, no sé por qué te estoy haciendo caso, eres el negro, tío. Vale, 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 pues quizá uno haga lo que le dé la gana. Venga, a ver, ¿qué quieres? Ahora, a tomar por culo. No, no, a tomar por culo. A tomar por culo. Se va a morir el primero. Se va a morir. Segurísimo, segurísimo. Vale, yo voy a ir al baño a fotografiar la bañera esa con caca o taku. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Si es que la encuentro, claro. Hermana, ¿por qué tiene que estar todo tan exageradamente oscuro? me han tirado un puto Screamer. Irían, hijo de puta. Ah, estoy yendo cosas Ay, vale, menos mal, menos mal Joel, eres tú Cómeme los perros ¿Será el tío este que está en el cuadro? Es que parece Elvis Presley Gordo, tío ¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo He visto algo, he visto algo He visto algo Corre, vete de ahí, vete de ahí He visto, lo he visto He visto algo, he visto algo cruzar He visto algo cruzar Sal, sal, vete de ahí, vete de ahí Vale, sabemos dónde está Sabemos dónde está Estaba por aquí dentro antes Aquí Sí, sí, yo he visto algo cruzar la pantalla ¿Ha sido un momento solamente? Pero... Puto crío feo, tío Dios, mira qué cara de mierda, tío Ya lo vas, ya lo vas Ah, sí, 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 sí Coño, qué susto, rookie, tío Habías desaparecido por un momento Y has aparecido de nuevo, tío Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo No, demasiado tarde Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ya, 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 ya No gastes más, no gastes Vale, me queda una Soy gilipollas Vale, sí, sí, ya lo veo Hostia, 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 hostia Hostia Quítate, quítate No, 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 no No, 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 no Lo hemos tenido Tiene que hacerle la foto Que es lo de siempre Encuentrar pruebas del detector EMF Es decir, tiene que llegar a cinco, ¿no? No hace falta Lo llevo yo Tiene que llegar a cinco Vale, sí Que es lo de las lucecitas verdes Lo tercero es Registrar lo del termómetro Que tiene que bajar de 10 grados Vale ¿El termómetro cuál coño es? Vale. 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 Eh, ¿el termómetro dónde está? Lisa. Danos una señal. ¿Tiene un putosito enfrente del váter? Ve al baño, qué limpio, Matt. Me dan ganas de chuparlo, pero estoy jugando muchísimo yendo solo, eh. Coño, qué susto me has dado, cabrón. Eso es que ha muerto. Eso es que ha muerto. ¿Puedes encender el incienso, Matt? ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? Enciende el mechero, mantén encendido el mechero. Vale, ahora selecciona el incienso. Dale a la G. ¿Puación? Vale, no, 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 no. El rookie está mirando al cielo. ¿Puación? No, no. Guarda fotos, Zeno. Ven, hijo de puta Venga, venga, full focuset Full focuset Sí, por Dios, Ruki, cántale Cántale, le cantamos juntos Coño Lo que me has dado Todo el cariño ¿Qué hacéis? Un normales, parecíos retrasados ¿La tengo yo? ¿Es esta? ¡Qué bien se ve! ¿Cómo? A ver si encontramos la Ouija en alguno de estos Encontra la Ouija, yo sé dónde está No jodas Ven, 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 ven Está aquí, está aquí No, no fastidies, está Está aquí No jodas Esto renta, eh Ojo, ojo que esto renta A encontrar dónde está A dónde está, a dónde está, a dónde está A buscarlo, a buscarlo Danos una señal, 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 danos una señal Porque a mí antes me han pasado cosas raras, ahí he visto cosas Donald Martin Donald Martin Oye, ¿por qué hay como humito flotando? Es que hay humo como flotando Eso es que hay vao Zeno, saca el termómetro Saca el termómetro Saca el termómetro Donald Martin Menos 8, menos 10, menos 20 Está aquí, está aquí La Ouija, la Ouija, la Ouija, la Ouija, la Ouija La Ouija, la Ouija, la Ouija Respondió, respondió, respondió Respondió, respondió Respondió, respondió a la radio 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 Se ha grabado el rookie La cámara, la cámara, echarle una foto, coño ¡Pues yo no tengo cámara! ¡Que yo no la tengo! ¡Salt ahí, gilipollas! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, pero que estaba de ahí! ¿Qué coño hacía encima mío? ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! Puto gordo, hijo de puta Anda, mira, rookie ¡Hola, rookie! ¡Estamos muertos! ¿Quién es este? Lo he visto, lo he visto ¡Fantasma! ¡Fantasma está muerta, pero da igual! ¡Donald! Sí, 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 me ha dado toda la sensación de que ha subido ¿Ha subido, verdad? Sí, 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 sí ¡Aaah! ¡AH! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está muerto, John! ¡Se está muriendo! ¡John, ¿qué?! ¡Está muriendo, es! ¡Está muriendo tú! ¡Está muriendo, está muriendo, está muriendo! ¿¡¡¿Qué?! Tío, te has muerto y has empezado a hacer twerk Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Hasta las 6 de la mañana